Hola a todos, bienvenidos un viernes más al canal de Marketing en la Ley para Escritores. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica. Y hoy es un día muy especial, porque esta semana ha salido 42 semanas, mi primera novela con la editorial Planeta, una comedia romántica muy divertida, clásica, de enredo, en el que el periodista Nicolás de la Fuente tiene una doble vida. En esa doble vida, por el día es periodista deportivo y por la noche se transforma en Verónica Frey. ¿Y quién es Verónica Frey? Me dirás tú. Pues Verónica Frey es la escritora de novela romántica más famosa de España y resulta que escribe bajo seudónimo, evidentemente. Nico no quiere que nadie sepa que él está detrás de ese seudónimo femenino, pero recibe una oferta de una editorial americana en la que le van a comprar todos sus derechos para el cine con la condición de que desvele quién está detrás del seudónimo, con lo cual tiene que buscar a alguien que se haga pasar por él. Y su vida se cruza una noche con la de Marta, que es una pediatra del Hospital de Cristal que acaba de descubrir que su novio es un hombre casado y que tiene dos niñas. Así que estas dos historias se unen en una comedia muy divertida en la que hay, por supuesto, un gato. Y espero haberte picado suficiente la curiosidad. Te dejo aquí debajo en las notas del programa el book trailer, por si lo quieres ver. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a pasar a la invitada de hoy. La invitada de hoy es conocida por todos, archiconocida. Además, ha venido ya un par de veces al podcast. Os voy a dejar en las notas del programa también los episodios anteriores. Pero hoy la he traído aquí a Gabriela Campbell para hablar de los e-commerce para escritores. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos montarnos nuestra carrera como escritores emprendedores. Hola, Gabriela. Bienvenida al escritor emprendedor. Hola, Ana. Yo creo que ya no hace falta que te presentes. Entonces, de todas maneras, voy a dejar aquí debajo, en las notas del programa, el episodio primero. Porque creo que es un episodio maravilloso. Y el segundo que tenemos aquí en el podcast. ¿Cuántos van ya? Este es el tercero. Vale. Pues para quien le interese lo vea. Porque además, sobre todo el primero es uno de los más descargados del programa. Pero son las fases de corrección de un manuscrito y yo creo que es una cosa que, que bueno, que siempre se pregunta un escritor que empieza. Pero hoy te he traído aquí por dos cosas. La primera es porque acabas de sacar novela. ¡Bien! Y la segunda es porque quería hablar de un tema que no se ha hablado en el podcast, que es cómo salir para adelante siendo un blog de ficción puro y duro y además teniendo una tienda online. Que es el caso de lo maravilloso. Sí. Vale, pues cuando tengas la respuesta ya me avisa. Yo creo que lo estás haciendo muy bien. No, no. Es un proceso árduo, desde luego. No tiene nada que ver el proceso de mover ficción con el de mover ensayo. Estoy segura que lo sabes, que son temas y métodos bastante distintos, sí. Bueno, cuéntanos primero cómo se llama tu novela, de qué va y todas estas cosas. Por cierto, mira, mira, mira. Qué bien, qué bien. Que además es mi lectura actual, o sea que muy bien. Yo mucho, lo enseño aquí, porque además me encanta la portada que ha hecho Sam G.C., me parece súper bonita, aunque se vea en el espejo, lo que sea. Y nada, pues aquí, con sus solapitas, sale radar además, si te fijas ahí en la foto de autor. Sí, sí, sí. Además, te miré, miré a ver quién lo había impreso porque está muy chulo y es de podiprint, ¿no? Sí. Además, es que llevaba viendo el tema de podiprint de muchos libros de editoriales que me gustan y eso, y de hecho hay otra imprenta con la que trabajamos, pero queríamos, dijimos, vamos a probar con esta también. Y nada, esto me contrata con la calidad. Pues cuéntanos de qué va. Vale. Bueno, Pequeños Restos de Magia. Es un libro de fantasía, como todo lo que escribo yo, pues por supuesto tiene algo de fantasía oscura. No es tan, no hay tanta casquería como puede haber, por ejemplo, en Crónicas del Fin o en El Fin de los Sueños o en principio tiene toques de juvenil, pero luego digamos que los temas que se tratan son un poquito más adultos, ¿no? Es un libro que va un poquito en contra de todo lo que yo siempre digo de marketing, porque siempre digo que hay que tener muy claro el nicho, hay que tener muy claro el público, el género, y sin embargo tuve auténticos problemas para crear el objetivo un poco de este libro, porque tenía un grupo además muy dispar de lectores cero, algunos más adultos, algunos más jóvenes, y curiosamente los que tenían reacciones más positivas eran los más mayores. También porque hay un factor de nostalgia, que es que el libro arranca un entorno que parecen los 90, voy a decir parecen, ya se verá por dónde voy, pero todos los recursos que hay. Recuerdo además una chica que me leyó bastante jovencita que decía es que no entiendo por qué se llaman un radiocaseta a la playa. ¿Quién se llama un radiocaseta a la playa si ahora tenemos móviles? Y yo como, es verdad. Y me di cuenta de que había empezado a escribir sin tener ni una época concreta en mente, pero tenía tan asociado a los 90 a mi propia adolescencia, que aunque lo estaba escribiendo en presente, me estaban saliendo un montón de referencias a lo que yo hacía con esa edad. Entonces dije, me di cuenta, todo esto es parte de un universo mucho más grande, encaja dentro de una serie de historias que estoy ahora creando, y me di cuenta de por qué este libro tenía que ambientarse ahí. Entonces, como veréis, al leerlo, ese entorno es muy familiar para los que nos hemos guiado en esa época. Sí, de hecho yo me sentí súper identificada, la escena de la playa del principio. La playa también en tu adolescencia, entonces es que es totalmente eso. Luego, yo, claro, la gente más de ahora pues también reconocerá otras cosas como las relaciones interpersonales, eso yo creo que no cambia demasiado. Y las cosas importantes, la familia, el amor, todo eso tampoco cambia demasiado. Entonces, eso es simplemente un punto de entrada que luego ya irán descubriendo otros mundos. Ya he dicho que es una novela de fantasía, tiene weird, tiene bastante weird, hay bichos raros, hay mundos raros, y toda esta paraferenaria surrealista que a mí me encanta. Y lo que empieza eso, como una historia que parece bastante juvenil, pues se va tornando un poquito, a lo mejor un poquito menos juvenil. Un despilfarro de magia, de bichos, de amor. Hay una historia de amor bastante intensita, y a mí me encanta todo el proceso que tiene la protagonista, porque a ver si es el típico, vamos a decir, el típico viaje de la adolescencia a la madurez, sí, pero las elecciones que tiene que tomar esta prueba de chabala, yo creo que nadie las ha tenido que tomar con 15 años, y la relación amorosa que hay en el libro es un poquito diferente, un poquito. Y luego hay gatos, que yo creo que eso es un plus, hay un perro también, pero sobre todo hay gatos, que yo creo que es un plus muy grande en cualquier novela, y para mí es el punto de venta fundamental. En cuarenta y dos semanas también hay un gato. También, sí, sí, sí. Este gato, el gato de cuarenta y dos semanas está sano, ¿no? Está vivo. Sí, sí, está... Vale, vale, yo tengo que preguntar contigo, Ana. Sabía que me lo ibas a preguntar. Bueno, una cosa que hiciste con la novela, que me gustó un montón, es que la novela se vende en la tienda que tenéis tanto José Antonio Cotrina como tú, y se hizo una preventa, de manera que tú podías encargar el libro, y el libro te llegaba dedicado con una preventa privada, porque no se abría a todo el mundo, sino solamente a los suscriptores de Lo extraño y lo maravilloso. Entonces, eso es una técnica que a mí me parece muy inteligente, porque te permite valorar el número de ejemplares que tienes que encargar. Sí. Es una cuestión de valoración de demanda, porque cuando trabajas con una tienda boutique, realmente, que lo somos, que lo maravilloso.com, vendemos los productos que nosotros tenemos todavía derechos, porque, claro, algunos libros están todavía con editoriales y eso, y eso no lo podemos vender nosotros, pero los que estamos sacando por nuestra cuenta, podemos ofrecerlos en la web. Entonces, nuestro objetivo, ante todo, era tener nuestra comunidad, lo que hemos tenido siempre, pero aunque nosotros vendemos en Amazon, y la verdad, se pueden decir muchas cosas negativas de Amazon, pero para nosotros ha sido algo muy positivo tener ese punto directo de distribución, porque, claro, publicar con editorial, como sabes, es otra historia muy distinta, y tener ese control, sobre todo, que te proporciona Amazon, está muy bien. Aparte de que es comercio de paso, de que, ya sabes, que si sabes aprovechar un poquito el algoritmo, pues vas a obtener ventas que por ti sola no vas a conseguir. Aparte que te cubre un montón de países a los que te sería muy difícil. Eso también, claro, claro. Y luego está el problema de Amazon, de que tú no tienes un contacto directo con tu consumidor. Entonces, si yo tengo, si un cliente tiene una queja, tiene un problema, yo no puedo ir a Amazon y decirle, pues contacta conmigo en este email o en este enlace, porque Amazon eso no me lo permite, porque Amazon eso no lo quiere tampoco, no le interesa. Le interesa vender a través de su plataforma, no de la tuya. Entonces, queríamos tener un acceso directo. Y ha resultado ser una experiencia genial, porque, claro, el contacto directo con el cliente también te permite recibir feedback. Y cuando escribes, que ya sabes que es una tarea que a veces se hace bastante cuesta arriba, el tener gente que te contesta diciendo, oye, esto ha significado algo para mí, más allá de una reseñita en Amazon de me gusta esto o no me gusta lo otro, es una experiencia completamente distinta. O a vender con editorial librería que pueden escribir editorial y tú ni te enteras. Y también nos permite ofrecer una experiencia un poquito más completa al lector. En el sentido de que si yo te vendo un libro por Amazon, pues Amazon produce a demanda, te llega un ejemplar bastante básico. O sea, está bien, puedes utilizarlo para leer, está muy bien, es un plastificado brillo, sin solapas, tal. Pero a mí me gustan mucho los libros. Y yo quiero que tú tengas la opción de tener un libro más bonito. O sea, puedes tener tu experiencia de lectura completamente válida, por ebook o por la edición básica de Amazon. Pero hasta que Amazon nos ofrezca una opción de personalizar un poquito lo que es la edición, pues eso cae un poco en mis manos. Entonces recurro a imprenta para crear una edición, como ya digo, pues que tiene su cubierta en mate, tiene sus solapas, tiene un papel de 90 grados, 90 gramos súper hermoso y gustoso. Y es un libro que además te gusta cogerlo, te gusta tocarlo. Y resiste mucho mejor, porque las solapas, por ejemplo, en zonas de, como sabrás tú también, en zonas de mucha humedad, ayudan a que el libro no se deforme, no se desdoble lo que es la cubierta. O sea, que te dan una experiencia de lectura, no mejor ni peor, pero distinta, ¿no? Si tú buscas en un libro otras cosas, más allá de la lectura, pues aquí lo vas a encontrar. Bueno, de hecho, yo los dos últimos que he sacado... Bueno, La Casa de los Principios es verdad que no tiene solapas, pero tanto Proyecto Bruno como Planeta Caro, que se venden en librerías de mi comunidad, sí que los tiene precisamente por eso, para que no se deforme tanto el libro a la hora de... Le da bastante más vida al libro en general. Aparte que, bueno, queda más elegante y más profesional y tal. Pero no solo eso, sino que si además puedes ofrecer el libro, pues personalizado, con la dedicatoria, que hacemos lo de la caligrafía y con la firma, ya sea mía o de José Antonio, según de quién compres el libro. Y luego, encima, tienes un seguimiento del envío. O sea, yo en el momento que mando el libro, hablo con la persona que se lo mando, digo, te va a llegar tal, te va a tardar esto. Si va por correos, esto puede... Si no aparece por correos, haz esto. Si es por mensajería, te digo la mensajería que es, te digo cuándo te va a llegar, te mando un enlazo de seguimiento. Yo te voy a hacer seguimiento de ese envío. Si ese envío se pierde, yo te voy a ayudar. Si tienes cualquier problema, es todo absolutamente personalizado. Estás hablando conmigo, no estás hablando con una persona de atención al cliente que tú eres una llamada más y ya está. Yo realmente tengo un interés en que tú recibas mi libro y lo disfrutes. Y además, pues te va a llegar súper bonito, te va a llegar con marca páginas, te va a llegar con postales, te va a llegar envuelto, te va a llegar... Que lo quieres para regalo, yo te lo preparo para regalo. Que lo quieres dedicar a otra persona con una dedicatoria especial para esa persona, nosotros te lo hacemos. Es más tiempo, es más trabajo para mí, pero también te digo que se ha convertido en la parte favorita de mi trabajo. Porque ese contacto con los lectores... Yo ahora estoy pensando en todo eso en el modo editorial. Y yo no puedo hacerlo. O sea, tengo que contratar a una persona para hacer eso o tal, porque son a lo mejor 128 envíos al mismo tiempo. Claro, claro. Nosotros cuando hicimos la preventa de CODA, que entraron como 250 de golpe, yo me quería morir. Porque es que era levantarme a las 7 de la mañana, acostarme casi a la 1 de la mañana, sin parar de... Mira, tenía... La muñeca no la sentía. Es que se me quedaba... Claro, por eso lo digo. En ese caso, claro, puedes morir de éxito. Qué bueno que siempre puedes, pues, contratar puntualmente a una persona que te ayude. Pero claro, por ejemplo, en el tema de la caligrafía, eso lo haces tú. Tú y tú. Claro, es un problema que nosotros tenemos que es difícil escalar en el punto en el que estamos. Pero por eso nos gusta la combinación con Amazon, porque realmente, tal como estamos ahora, muchas ventas entran por Amazon, de gente que no nos conoce, no tiene mayor interés en que le llegue algo caligrafiado, y luego intentamos pautar, digamos, las reservas de tal forma que no nos llegue todo a la vez. De hecho, por eso hacemos también un tema de la preventa, para decir, como es gente... Suele ser gente de confianza, los primeros fans, ¿no? La tribu, digamos, la primera que nos reserva, entonces les decimos, vale, el libro ya lo tenemos, pero va a tardar un poquito, porque vamos a hacer primero los primeros 50, luego lo sientes para no morir nosotros, ¿no? La gente encantada, o sea, es que ellos lo que quieren, si quieren el libro ya, se lo compren en Amazon. Lo que quieren no es el libro ya, lo que quieren es el libro a lo mejor dentro de una semana, pero que les llegue en las condiciones que ellos están buscando. Entonces eso a nosotros ahora mismo nos compensa ese trabajo. Que llega un momento que dices, bueno, tengo que hacer 500 libros de golpe, pues ahí ya tienes otro problema que necesita otra solución, claro. A lo mejor ahí ya no podemos categorizar libros, pero bueno. Otra cosa también que creo que también es una buena técnica en el caso de las sagas, por ejemplo, en el caso del siglo de la Luna Roja, es vender, a lo mejor, pues hacer packs o hacer venta de oferta, por ejemplo. No sé si la has hecho o no la has hecho, porque la verdad que sí que he visto cosas que habéis hecho, pero lo hemos planteado, no lo hemos hecho todavía, más que nada porque no podríamos rebajar mucho. O sea, si yo te vendo un pack y te digo, el pack te compensa porque te ahorras 10 euros, pero nuestros márgenes tampoco nos permiten mucha rebaja, porque aunque los márgenes obviamente son más altos que en Amazon, que se queda más, pero seguimos teniendo bastantes costes, porque claro, los envíos, casi toda, la gran parte del pastel de envío nos lo comemos nosotros. Correos lo mandamos gratis, mensajerías solo cobramos 2,95, o sea, el embalaje, todo, nuestros márgenes son más generosos que en otras plataformas, pero siguen siendo márgenes que no podemos permitir, preferimos vender menos y sacar un margen más más digno, digamos. Entonces, ahora mismo ese tema del lote creemos que no compensa demasiado para el consumidor, si es algo que nos hemos planteado y a lo mejor lo hacemos en un futuro. Pero sobre todo, es que realmente lo que nos compran son libros sueltos, sobre todo. Sí que cae alguna trilogía o alguna trilogía completa con Kodak, que son los cuatro libros, pero generalmente es gente que se compra el primero, vuelve por el segundo, vuelve por el tercero, o gente que se ha enterado que existe Kodak y viene a comprarse Kodak porque se leyó la trilogía hace años, ¿no? Lo que son trilogías enteras caen, pero menos. Claro. Aparte que son libros muy gordos también, que es eso, que si tú haces, por ejemplo, un envío, en mi caso, por ejemplo, que un pack de Proyecto Bruno y Planeta Caro, pues los dos son súper finitos y en el caso del Día del Dragón, si fuera vuestro, en lugar de editorial, pues podrías hacerlo. Claro, mandarlo con, también al principio hacíamos envíos con, pues lo típico, que lo haces lo más barato que puedes, ¿no? Con sobre acolchado y todo esto, pero claro, ahora ya va con su caja específica y sí que nos compensa lo que es el envío o una caja grande porque sale relativamente barato en comparación con cajas más pequeñas en mensajería, pero lo que es los márgenes de cada libro ahora mismo, por lo que hemos visto y tanteado y tal, tendríamos que hacer una rebaja interesante para que la gente se planteara comprarse el lote completo y en mi experiencia a la gente que quiere el lote completo el precio no le importa. Si se va a gastar a lo mejor, yo qué sé, 55 euros, que sean 45 le da igual. Eso no es algo que le, lo que hemos visto, igual hay gente que sí, pero en nuestra experiencia ahora mismo tendría que ser una rebaja bastante grande para que ese lote fuera más atractivo. Y luego, una cosa que creo que es fundamental a la hora de tener una tienda online es el email marketing. Entonces, vosotros trabajáis muy bien, bueno, tú, porque supongo los boletines sí que son completamente 50-50. Ahora es un poquito diferente, hemos pasado por varios tipos distintos porque al principio hacíamos boletines súper largos, súper completos y te das cuenta de que, sabes, hay muy poca gente que se los valía de enteros de todas formas. Entonces, ahora tiramos más de lo que es listas con enlaces e intentar que sea lo más efectivo posible en el menor espacio posible que siguen siendo un montón de contenidos pero mucho más accesibles, de un vistazo te lo puedes ver que te interesa y que no te interesa y entonces, ahora por ejemplo la redacción de esa parte sí que la estoy llevando yo y todos los contenidos me los está proporcionando José Antonio. Antes era la redacción totalmente 50% entre los dos pero sí que aunque yo redacte luego él reescribe cosas o sea que sí que es un trabajo totalmente en equipo. Lo hemos pasado a mensual y hemos cambiado completamente ese formato porque es que era una cantidad de trabajo brutísima cada dos semanas y realmente dices es que en un correo la gente no lee tanto ya llega un momento que teníamos un PDF descargable y dices si no se están comprando revistas porque se van a descargar nuestro PDF y la verdad es que no hemos notado diferencia a la hora de la verdad de apertura de clics lo que sea nos da un poco igual este formato que el anterior pero sí email marketing fundamental porque sobre todo porque es que las redes la funcionalidad que tenían antes la están perdiendo completamente cada vez las redes principales en las que yo trabajaba Facebook, Twitter y tal aparte de que se nos está haciendo vieja la población digamos en Facebook se nos hace gente más mayor que la gente más joven se está yendo a otras redes y luego como son tan autocontenidas no hay forma de sacar a la gente de esa burbuja no hay forma de que la gente salga a comprarse un libro puedes crear comunidad pero la gente es mucho más vaga entre comillas para tomar ninguna acción respecto a esa comunidad o sea tú tienes tus contenidos que a la gente le puede interesar más o menos pero a la hora de que ellos tomen una acción que ellos hagan algo ya sea suscribirse comprar comentar darle un like eso cada vez cuesta más y es a través del boletín donde podemos a lo mejor tener una comunicación un poquito más ¿no estás sujeto a algoritmos? quieras que no yo intento no preocuparme demasiado yo creo que la gente que tiene interés en tu contenido te acaba buscando te ponen whitelist y tal solo puedes hacer hasta cierto punto para conseguir que hablan tu correo por supuesto pues tener asuntos llamativos tener contenidos que la gente quiera repetir pero claro si no entras en su buzón de entrada si vas a spam una de las una de las formas de evitar esto es empezar preguntando o sea una cosa que vosotras hacíais por ejemplo en el boletín anterior de sortear un libro entre las respuestas y tal es una manera de evitar los filtros anti-spam o sea el momento que te responden ese correo ya pasa a la lista de seguro no se mete si eso en aquel momento por supuesto eso desde luego nos ayudó yo creo y aún así gente que nos respondía y gente que era muy fiel y tal decía es que me sigue yendo a spam realmente Gmail es el mayor culpable en estos sentidos es si Gmail decide que vas a promociones no hay mucho que puedas hacer me parece a mí hombre y de todas maneras es verdad que en mi caso por ejemplo yo reviso todo en la papelera de spam porque claro no creo que sea lo normal pero por eso tenemos que estar en todas partes o sea que le vamos a hacer yo antes decía siempre elija una red aparte de tu de tu planeta digamos de tu web ya sea un blog ya sea una web tuya eso tienes que tener una lista de correo crucial también y aparte elige una red social desarrolla lo más que puedas estudia lo más que puedas para aprovechar lo más posible pero ya hoy en día es distinto porque si tienes un solo público pues entonces sí pues dices pues a ver si tengo adolescentes pues qué voy a hacer pues me voy a meter en TikTok pero si tienes varios públicos distintos para diferentes obras que no es lo más inteligente pero nos pasa entonces tienes que estar un poquito presente en diferentes sitios y de hecho nosotros por ejemplo Facebook nos estaba rendiendo ya poquísimo como que a mí Facebook siempre me ha ido genial y nos planteamos irnos de Facebook pero es que había gente que nos decía es que solo estoy en Facebook es que si no estáis en Facebook no me entero no soy muy de abrir mails a lo mejor o no solo os veo en Facebook y es como ostras pues que entonces tengo que mantener contenidos en Facebook también el tener una tienda te obliga eso sí es verdad o sea a la hora de vender libros te obliga a estar más diversificado que si solo es tu blog de autora y vendes en Amazon y ya está pero uno de los desafíos es el tema del viaje del lector o sea el viaje del consumidor en este caso porque nos movemos bastante por Instagram porque está muy chulo para crear una comunidad y tal y nos gusta mucho la comunidad de Bookstagram pero Instagram es súper difícil llevar a la gente a la acción es súper ahora por lo menos te permiten poner enlaces en las stories pero todo lo que sea salir de Instagram muy complicado muy complicado llevar a la gente fuera de Instagram y entonces están funcionando muy bien las stories o sea la parte de enlaces y la parte de preguntas porque con la parte de preguntas terminas hablando por mensajes directos y en mensajes directos sí que puedes remitir normalmente sí eso sí lo de los mensajes directos sí que es un poquito más útil siempre que claro no te bloquees en plan ay no puedo vender mi libro porque ya sabes cómo es esto pero que esa facilidad que tenía Twitter y Facebook por ejemplo de simplemente por un enlace y ya está pues no la tienes entonces el cómo llevo a la gente hasta mi tienda hasta mi blog hasta mi producto es un poquito lo más el mayor desafío ahora mismo que tenemos con el tema de las redes y luego también que por un lado este servicio que ofrecemos de personalizado que el libro es con solapas edición de lujo como hicimos con la canción escrita del mundo que tenía hasta sus guardas y todo eso es un enlace más o sea es muy fácil para mí decir estamos en Amazon entonces ya nos buscas en Amazon pero no tengo que explicar oye estamos en Amazon pero ojo que el libro de Amazon no es el libro este que el libro este te viene personalizado y lo que no quiero es que la gente vaya a Amazon se compra el libro y diga es que no viene firmado es que no tienes solapas tienes un poquito más de ramificaciones que siempre cuesta un poco más a la hora de organizar el viaje del consumidor pero bueno es parte más del proceso que vamos a hacer sí la verdad que sí ¿en qué estás metida ahora? o sea ¿qué estás escribiendo? tengo otro libro que está ya en el manuscrito de este universo el de pequeños restos de magia lo que pasa es que acabé me pasa siempre cuando termino la novela acabo quemadísima es como que coges el cacho de tu corazón y lo pones ahí y luego es como estás vacío por dentro es terrible y claro y a mí me afecta muchísimo el tema de las lecturas de hero las revisiones y todo esto es como tienes que deconstruir tu obra para mejorarla y además mi mayor lector cero es Antonio y es terrible o sea es terrible o sea para mí es mi escritor favorito ¿sabes? entonces es un problema porque admiro muchísimo lo que hace le hago caso en casi todo lo que dice y el tío tiene mucha cabeza pero claro es que sabe lo que funciona sabe lo que no funciona y si hay algo que tú le has puesto todo tu amor tu cariño y él te dice que no funciona y dices tú tengo que destruirlo pero dicho eso que terminé mal entonces tengo aparcado ahora mismo el otro libro para darle un poco de reposo y luego ya meterle todas las revisiones y destrucción que haga falta y ahora estoy con un libro para escritores porque ya os contaré ya es una cosilla un poquito rara pero pero me parecía importante de estas cosas que dices ¿por qué no existe? ¿no? que o no existe justo lo que tú necesitas y lo quería para mí y como no existía digo pues lo hago y si más gente lo quiere pues exactamente lo que me llevó a mí a cómo escribir fantasía cuando no había publicado nada que porque dije bueno lo explico al principio o sea yo no te voy a enseñar a escribir fantasía evidentemente porque no tengo catálogo para hacerlo pero estas son las herramientas que yo he reunido para que no estaba exacto yo me paso eso con 70 trupos para sacar el brillo de tu novela que que es que todos los libros que me encontraba ahora hay un montón y buenísimos pero en ese momento todos los que me encontraba eran súper secos y súper serios y vale que sí que por supuesto puedo coger el tocho de ortografía de la RAE o de gramática de la RAE o lo que sea pero me encontraba con clientes de corrección constantemente que cometían siempre los mismos errores siempre 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 y eran cosas además muy básicas que de hecho hay veces que me dice la gente es que yo este libro como que yo todo esto ya lo sé y digo vale por eso se llama corrección básica pero aunque tú te lo sepas resulta que la gran mayoría de gente que está empezando a escribir no lo sabe porque no había ningún sitio donde se lo dijeran luego claro luego hubo un montón de blogs donde salían todos estos temas hay libros buenísimos hay un montón de cosas pero en ese momento había un poco vacío ahí de oye necesito un libro que me hable pues como si fuera un niño porque en el fondo no sé nada de esto el otro día me reí muchísimo porque estoy haciendo un máster de edición y dieron el capítulo de los adjetivos y entonces vino la parte de adjetivos antepuestos que tú me caneabas que no veas y entonces me acordé de ti y dije hombre mira Gabriel son cosas que ya cuando pasa un tiempo te parecen súper evidentes aunque me lo sigo encontrando en gente que ha publicado muchísimo y muy respetada y tal pero yo solo decía a clientes todo esto y decía te das cuenta de que todos los adjetivos que has puesto que por cierto son demasiado están antepuestos que estamos hablando no estamos hablando en inglés es otro idioma y decían es verdad y se les abría ahí los cielos ¿no? y ¿qué más cosas me puedes contar? dime más cosas y no sé tener ese libro ahí fuera igual que el siguiente que saqué el de cómo sobrevivir la escritura era más bien por tener un resumen de lo más importante del blog para que la gente lo tuviera todo en papel porque me lo pedían mucho pero claro el que vende muchísimo más el de 70 trucos porque la gente necesitaba algo sencillo y ahora estoy trabajando un poco en otra cosita así no de ortografía pero también de esto que dices lo quiero para mí lo estoy buscando no existe pues lo voy a hacer y si lo quiere comprar más gente pues guay a veces nuestras obsesiones no son las mismas que las de los demás y hay temas que yo les doy muchas vueltas porque creo que que son cruciales para progresar como escritores y que luego a la gente no le interesa no me hace caso sobre todo porque son difíciles o sea cuando hablas del aprendizaje de la escritura como la adquisición de cualquier habilidad es difícil y cuando tenemos una cultura de que escribir tiene que ser divertido y lo tienes que hacer porque es tu pasión que yo no te digo que escribir tenga que ser el horror que por supuesto no pierdes la pasión por la escritura y la diversión y pásatelo bien pero es que resulta que desarrollar una habilidad cuesta esfuerzo y cuesta y a veces si una sesión de escritura ha sido súper difícil y horrible a lo mejor puede incluso que hayas escrito algo bueno entonces es algo a lo que yo le doy un montón de vueltas y oye a lo mejor hay más gente a la que le ayuda a ver a mí me pasa muchas veces eso que a veces hay temas que a mí me parecen súper importantes bueno eso pasa habitualmente en los blogs o sea tú escribes un artículo que te lo has currado que te cagas que es un tema que te preocupa un montón que no sé qué no sé cuánto y pasa sin pena ni gloria tú lo sabes o sea hay veces que dice este artículo que es una maravilla y luego escribes uno por cubrir el el punto de ese mes que te tocaba tal y ese es el que la peta y dice pero vamos a ver qué mundo vivo también depende de qué consumo se le dé al blog yo me di cuenta de que muchísimos de mis lectores utilizaban el blog como entretenimiento no como aprendizaje lo cual me parece fantástico pero claro si tú buscas una fuente de entretenimiento el artículo sobre cómo desarrollar libre enfoque o cómo realizar una práctica deliberada que son las dos cosas cruciales para escribir pues van a tener siempre muchas menos visitas que el artículo de 10 errores terribles que comentan los escritores porque en el fondo todo el mundo quiere lo negativo y quiere el salseo y todo eso y de hecho ese artículo aunque es bastante útil me arrepiento un pelín de tenerlo en el blog porque suscita reacciones muy negativas hay muchos comentarios que me llegan que no los paso porque son un poquito desagradables de ¿quién eres tú para decirnos cómo tenemos que escribir? no sé qué y tienen toda la razón del mundo y yo cuando cuanto más avanzaba en el blog más me sentía como diciendo o sea de verdad ¿quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que hacer? pero creo que si enfocamos escritura desde todo lo que está haciendo mal la gente vamos a reírnos pues pierde un poquito el objetivo del blog que en el fondo es aprender y aprender a base de golpes y de cosas feas y que te digan esto es lo que estás haciendo mal pues queda muy guay para visitas y de hecho sigue siendo ese artículo uno de los más visitados del blog pero fue uno de hace bastante tiempo y no estaba muy en sintonía con el resto del tono del blog entonces también dices siempre está ese desencuentro entre lo que tú quieres comunicar y lo que la gente busca en el producto que estás ofreciendo una de las cosas que también ayuda a una tienda online es precisamente los contenidos en el blog o sea el que el CEO te encuentre y tú estás haciendo ahora una bueno vosotros los dos estás haciendo una estrategia de que ya hiciste en el blog de Gabriela Literaria que es las las entrevistas porque es una manera también de que no das el networking de dar a conocer autores de tu género y luego el que ese autor la comparta dentro de de sus lectores y que sus lectores al final son de tu género y lleguen a a ti a mí si te soy sincera las entrevistas en Gabriela Literaria en lo que menos visitas se llevaban y en en lo maravilloso.com se leen mucho menos que por ejemplo las reseñas o los artículos de listas de libros pero la cosa es que a mí me gustan personalmente me me encantan las entrevistas estas porque sale un poquito el lado más humano de los escritores los conocemos un poquito mejor no de una forma cotilla desagradable sino incluso podemos llegar a entender tener una información un poquito más completa acerca de lo que estamos leyendo entonces hay hay entrevistas pues yo que sé de Félix J. Palma la última que sacamos que la gente lo conoce sobre todo por su trilogía steampunk la trilogía victoriana y la gente pues al leer esa entrevista está descubriendo facetas de de su autor favorito ese autor favorito de mucha gente que no conocía y que le dan pues a mí me encanta compartirlo porque conozco no en plan amistad pero sí he coincidido bastante con con Félix y me parece una persona súper agradable y encantadora y también quiero también quiero transmitir eso en el mundo ¿no? y luego hay gente como Cañadas por ejemplo que tiene un sentido de humor que es cachondísimo y también quiero que esa parte la gente se lee a lo mejor dientes rojos y dice madre mía este tío está mal de lo suyo que mal que sufrimiento yo Cañadas dientes rojos no me lo voy a leer o sea por mucho que lo admire porque es que lo va a pasar mal sí 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 pero por ejemplo Atenea me los devoro y me parece no los he leído claro yo pues es de estos de estos middle grade que bueno middle grade que al final no son middle pero de estos que vas leyendo y dices qué cabrón qué frasasa se ha mancado aquí o me ha puesto en situación en dos líneas qué bien lo hace o sea de estos libros para mirar cómo escribe claro no no a mí es que me encanta cómo escribe es y sí es que escribe maravillosamente bien el 90% de todo lo que se pone que es mierda la ley de Sturgeon llevada al extremo pues sí eso es cierto cañas están en el 10% pero sobrado y Dan Datman me hace tanta ilusión encontrarme eso con gente que es de oficio que sabe muy bien lo que está haciendo respecto al estilo que luego además es muy divertido yo le he hecho de lector a cero unas cuantas veces y en dientes rojos fui lector a cero y aparte tiene una virtud que tiene muy pocos escritores que es que el tío tiene una curiosidad insaciable y él quiere que le digas que está mal en el libro él a ver obviamente a todo el mundo le gusta que le doren la píldora y siempre hay que donarse porque se escribe muy bien pero es una de esas personas que le puedes decir oye tengo problema con esto tengo problema con esto esto no me convence esto tal y es como oye pues voy a arreglarlo voy a ver cómo y no sé que es una gozada intentar ayudar a alguien así porque la verdad es que luego además mola un montón porque sé que el trabajo bastante lector estero y ves el libro antes y cómo queda después y se ve el trabajazo de reconstrucción el caso que ha hecho no a todo porque no hay que hacerle caso a todo lo que diga mola un lecto estero pero a mucho de lo que han dicho y cómo ha funcionado sí si te lo dicen un par de lectores cero más vale que hagas caso sí aparte Dientes Rojos era especialmente peliagudo por el tema que trata todo el tema del maltrato de la violencia de ejemplo y todo esto pues era delicadito y con esto siempre da un poquito de cosa opinar o dar consejos porque es bastante complicado pero vamos yo el libro lo recomiendo muchísimo recomiéndanos un libro de fantasía juvenil de fantasía juvenil que no sea vuestro porque claro tú dices vale el siglo de la luna roja no que no sea vuestro mojate es que a ver por un lado a mí es que me encantan los no Clay Barker me encantan entonces los de Abraza me encantan yo a mí me gustaría que no sé si está descatalogado pero a mí me gustaría que la gente se leyera el primero de 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 Clive Barker porque es Barker un poquito más comedido y como yo adoro a Barker pues si a lo mejor tienes 15 años y la parte más desagradable de el espectáculo secreto por ejemplo te lo quieres saltar porque tienes 15 años bueno a lo mejor con 15 años no te lo quieres saltar pero las partes más escatológicas por ejemplo pues mira te puedes leer su su obra de juvenil y yo creo que sales descubriendo además un género nuevo porque aunque cada vez hay más Fantástico Oscuro en juvenil porque esta era la historia suave y toda esta gente pero ese es el ese gran pionero del weird oscuro y Fantástico Oscuro que luego es que es imposible no recomendar la historia interminable es imposible no recomendar a Neil Gaiman recomendar absolutamente todo lo que tiene excepto Estardas que no me hace mucha gracia pero todo y no sé es que ya suena siempre recomiendo lo mismo pero es que está muy bien y tú sabes que nadie se va de aquí sin recomendar un libro para escritores entonces ¿puedo recomendar el mío? mira el tuyo está los tuyos porque están muy repetidos a lo largo del podcast porque los ha recomendado mucha gente entonces otro mira me estoy leyendo ahora uno que me parece súper interesante para escritores mira voy a recomendar aunque no sea expresamente para escritores pero es aplicable a cualquier trabajo creativo voy a recomendar el de Deep Work que se tradujo como Céntrate de Cal Newport está muy muy atado a todas las teorías de gente como Anders Erikson sobre lo que es el desarrollo de habilidades y como el talento es un poquito mito respecto a trabajo creativo y tal o bueno no exactamente eso pero te explica un poco como como se ha manipulado ese concepto y Cal Newport en Céntrate en Deep Work lo que hace es darle una importancia tremenda que esto como que ya nos lo sabemos mucho pero cuando yo lo leí me iba gasto bastante al tema no solo del hiperenfoque o sea que si tú tienes una prioridad creativa tienes que estar dedicando tu atención plena a eso sino a cómo desarrollar esa habilidad dentro de ese enfoque o sea cómo tienes que crearte una serie de obstáculos y dificultades igual que cuando levantas peso para crear músculo tienes que dañar un poco el músculo para que el músculo crezca pues es un poquito eso es cómo ahondar en tu escritura cómo ponértelo un poquito más difícil durante equis periodos de tiempo por supuesto a diario para desarrollar una atención y una habilidad que sea superior a la media y también entra un poquito en ese terreno en cómo simplemente ser mejor no hay que ser el mejor simplemente siendo un poquito mejor que la media estás tienes un progreso alucinante y puedes destacar de una forma bastante llamativa es posible que ahora lo leas y digas esto ya lo he leído en otros autores el problema es que muchos autores han bebido de este hombre su blog tuvo muchísima influencia además es un él aboga por minimalismo digital o sea si se puede eliminar el email mejor redes sociales fuera todo esto es bastante extremo en ese sentido aviso pero este es el libro que tiene antes de meterse ya en minimalismo digital y fue un poquito biblia para todos los que luego se metieron en el tema del life hacking digamos de esas nuevas vidas más productivas que muchos llevaron hacia un lado un poquito menos creativo y un poquito más de estafadores básicamente y este señor tiene un poquito la la fuente de la que bebieron muchísimas de estas obras sobre productividad sobre aprendizaje y sobre desarrollo creativo yo me parece un libro que si no has leído muchísimo sobre esos temas es un sitio excelente para empezar yo se lo recomiendo a todo a todo el que escriba porque hace que tengas absolutamente claras tus prioridades que es una cosa que con frecuencia se nos olvida ahora me lo estás diciendo y me está sonando muchísimo igual me lo he leído porque he leído esto muchísimo y tengo una memoria de P entonces es un libro que puedo acabar volviendo leo muchos otros pero al final aquí está como condensado lo importante gente como Carl Newport o Austin Kleon por ejemplo Anderson todos estos desarrollaron una serie de teorías bueno y Carol Dweck con Mindset desarrollaron una serie de teorías que luego se han utilizado en muchísimos libros más o menos científicos todo hay que decirlo de diversos niveles de calidad pero que al final apuntan a esa necesidad de enfoque y de aprendizaje concentrado y a veces un poquito difícil pero realmente que ofrece una recompensa personal a tu trabajo creativo pues nada apuntado lo miraré a ver si me lo he leído o no me lo he leído porque si me lo he leído lo tengo apuntado normalmente y nada muchísimas gracias por estar aquí por todo lo que nos has contado muchísima suerte con la novela y con la siguiente una cosa que sí quiero apuntar porque al principio he dicho un poco de broma que parece que lo de el e-commerce es una cosa súper difícil y terrible y que es súper difícil promocionarse que todo eso es cierto pero yo creo que que todo autor sí debería tener una posibilidad de venta directa de sus libros aunque sea para vender uno al año pero que si alguien te busca y necesita tu obra y esa obra porque además le das otra vida si la obra ya está descatalogada si el editorial no la está moviendo si el Amazon ese libro no se está moviendo o en otras plataformas pues en cualquier situación pueden comprártelo directamente a ti y además parece que no pero es un extra también que le das al lector porque ese lector siente que no está solo comprando el libro sino que está aportando directamente una ayuda ya sea económica o emocional a la persona que está creando los libros que le gustan y eso para los que leemos también creo que es importante pues dejaré aquí debajo en las notas del programa todas las direcciones de las que hemos hablado los libros de los que hemos hablado y no será la última vez que te dé la lata y esto es todo por hoy mis queridos literaturadictos ya sabes que si eres mecenas puedes participar en el sorteo del libro que ha recomendado Gabriela simplemente dejando un comentario donde estés escuchando viendo esto diciendo que quieres participar en el sorteo y nos vemos la semana que viene hasta entonces sé bueno y escribe adiós